No es triste ver la noche si no estás No puedo más, no quiero más Te fuiste en tres de tiempo y sin hablar Sin explicar, y ya no estás Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía No quise entender No quiero ser el amor de mi vida, mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón, que quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción, lo que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón, devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder que no intentar Por ti costaba tanto no llorar Pero querer fue perdonar Yo no sé si fue cobardía La culpa fue la culpa, la culpa fue mía No quise entender Tú eres el amor de mi vida Tu eres el amor de mi vida, mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón, devuélveme el corazón Devuélveme el corazón, quiero vivir así Devuélveme las promesas y el tiempo que perdí Devuélveme esta canción, la que con sueños construí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidaras de mí Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo lo quise encender Y aunque yo lo quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón No todo lo pudo el corazón No todo lo pudo el corazón No todo lo pudo el corazón